Hola chicos y chicas del segundo curso de la ESO del Instituto Rusadir de Melilla. Mi nombre es María Mancilla, soy vuestra artista museo y mi disciplina es... El teatro. El pánico escénico, o más conocido como miedo escénico, es un estado personal que reduce la efectividad comunicacional. Esto sucede cuando a las personas les da mucho miedo hablar en público, pues por ejemplo a cantantes, bailarines, actores, cuando tenemos que exponer un tema en clase, cuando tenemos que hacer un examen oral... Ese miedo que nos frena esta comunicación, pues nos produce un estado de ansiedad que muchas veces es difícil de controlar. Para ello hay muchas técnicas como por ejemplo la relajación, pero nosotros vamos a hacer otro tipo de actividad. Nuestra actividad va a consistir en hacer una presentación personal, también así nos va a servir para conocernos un poquito mejor, donde contaremos pues simplemente que lo somos, que edad tenemos, que nos gusta hacer, que queremos ser de mayor, también os invito a crear una historia inventada, ya eso lo dejo a vuestra libre imaginación, que también es muy importante en el teatro, y bueno, pues es una técnica que con práctica, pues nos puede ayudar a mermar ese pánico o ese miedo escénico. Pero antes de comenzar nuestra actividad, voy a hablaros un poquito de los inicios del teatro. Los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba animales. Del rito se pasó al mito, del brujo al actor. Pero los orígenes del teatro occidental, como lo conocemos hoy en día, los encontramos entre el siglo V o VI a.C. en Grecia. Y tal y como veis en la ilustración, os enseño las partes más importantes de un teatro. La orquesta, donde se colocan los músicos, el escenario, donde los actores representan la obra, el proscenio, la parte donde el actor está más cerca del espectador. Y como no, el patio de butacas, desde donde se ve la representación. Soy María Mansilla y nací hace 39 años en Melilla. Mi afición por el teatro me nace desde bien pequeñita, ya que dos de mis hermanas fundaron sus propias compañías de teatro en esta misma ciudad. Una la compañía Fénix y otra la compañía Mandrágora, en la que tuve el honor de participar en ambas. Como veis, mi afición por el teatro, pues me nace, ya os lo digo, desde bien bien pequeñita. Empecé haciendo teatro escolar, luego participé en las compañías de mis hermanas y actualmente trabajo en una compañía profesional, donde no solo interpreto obras clásicas, sino que también hago musicales y obras originales. Pero no solo el teatro forma parte de mi vida, también me gustan otras aficiones, me encanta viajar, conocer el mundo, bailar, cantar y sobre todo el scrapbooking. Y pensaréis, ¿qué es eso tan raro? ¿Qué palabra tan rara? Pues lo explico. El scrapbooking es una técnica donde altero algunos de fotos, recortes de papeles, arco tarjetería, también reciclo mucho para hacer manualidades. En definitiva, es una técnica de manualidades un poquito especial, y también me dedico a ello. Doy clases de manualidades en la biblioteca y en mis ratos libres. Así que nada, esta soy yo, ¿y quién eres tú? Creo que está despejado. Hola chicos, soy Jillian Hoffman. Antes trabajaba como profesora en el Instituto Kenneth Higgins, pero un día todo cambió. Asistí junto a unos compañeros, Abby y Erin, al Museo de la Mansión. Allí fuimos testigo de un avistamiento fantasma. Al poco tiempo nos despidieron de nuestro puesto de trabajo. Intentamos demostrar que fuimos testigo de aquel fenómeno paranormal. Actualmente trabajo en la empresa Caza Fantasma. Soy la científica del equipo. Pero seguimos en la lucha por demostrar que lo que vimos aquel día fue real. Pasó. Existió. Creo que viene. Tengo que irme. Bueno chicos, esta soy yo. ¿Y quién eres tú? Bueno chicos, ya habéis visto los dos tipos de representación que hemos hecho. Una personal y otra inventada. Ahora os animo a hacer las dos. Y ahora a practicar. Podéis hacerlo frente a un espejo. Podéis grabar con el móvil para luego veros. Y también hacerlo con vuestro círculo más cercano. Así poquito a poco perderéis esa timidez. Y nada. A practicar tantas veces como sea necesario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!